Tengo Fri Cuando yo te conocí Yo me llené de ilusión Tus ojos llenos de amor Tu belleza sin igual Me cautivaste, me enamoraste Con elegancia al bailar Me cautivaste, me enamoraste Con elegancia al bailar Tiendo fuego en la sangre Alma, vida y corazón Están en los caporales Te sanan que es lo mejor Vamos cantando, enamorando Con energía al bailar Vamos cantando, enamorando Con energía al bailar Eco financiera, fuerza y juventud Sombrero en mano, vamos bailando Camporales lo mejor Eco financiera, fuerza y juventud Sombrero en mano, vamos bailando Camporales lo mejor ¡Eso! ¡Así va! ¡Así va! ¡Ey! 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 ¡Así, mi amor! ¡Ey! 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 Sintiendo fuego en la sangre, al mar y no verás Ciudadanos caporales, de San Arte es lo mejor Vamos cantando, enamorando, con energía al bailar Vamos cantando, enamorando, con energía al bailar Eco financiera, fuerza y juventud Sombrero en mano, vamos bailando, caporales lo mejor Eco financiera, fuerza y juventud Sombrero en mano, vamos bailando, caporales lo mejor Eco financiera, fuerza y juventud Sombrero en mano, vamos bailando, caporales lo mejor Eco financiera, fuerza y juventud Sombrero en mano, vamos bailando, caporales lo mejor